hola 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 usuarios del youtube continuamos de inmediatamente con la siguiente parte de HAL MINIU HERO sé que esta parte es la parte 2... parte 4 ya que si se preguntan, bueno aquí un mago pleado, si se preguntan dónde está la otra parte dejaré un link abajo que lo subí a BLEEP TV, se preguntarán por qué lo subí a BLEEP TV bueno por mientras juego se los voy explicando y la verdad es que lo subí a BLEEP TV debido a que youtube me tira muchos problemas para subir la parte anterior no sé por qué me huevea demasiado, entonces lo decidí subir a BLEEP TV y me di cuenta que es mucho más sencillo, me duele la nada misma y hasta en menos de media hora ya estaba arriba, así que bueno al final del vídeo veré qué haré podría ir a la par o sea digamos subir una parte a youtube otra parte a BLEEP TV así me facilita y ganaría un poquito más de plata que no me vendría mal ya que mi trabajo es un poquito caca, o sea igual gano plata pero es bastante caca en el sentido de que no me vendría mal unos pesitos así que dejaría los links abajo de de la wea así ir a la par una parte y otra parte no es tan molesto así que le dejaré la descripción en mi canal obviamente donde está cerca de mí está mi canal de BLEEP TV y aquí abajo la descripción de youtube si es que youtube me deja, si es que no me caga por favor de que que hay hierba buena, buena, buena buena, qué mierda qué mierda qué pasó, oh destruí una mierda eso no puede ser bueno mierda eso no puede ser bueno pero qué No, no alcancé por la puta madre que lo parió, weón. Puta la weá. Metal Gear no tiene nada que ver acá, pero... Oh, culeado maricón, me cagó. Efectivamente, me cagó en balas y todo de nuevo, y todo de nuevo, y todo de nuevo. Y la weá, y la weá acá, y la weá allá. Ay, bicho de tu madre, weón. Nada, hacer culeado, weón. Si quieres saber que eres Dazer, es el que me gustó la PCP. No, de verdad, le agradezco que me gustó la PCP y que gracias a él estamos viendo esta maravillosa guía de este buen juego de PCP. Pero no dejes de ser que un Dazer culeado que me caga la sigue con este juego, weón. Juego culeado, weón. Todo es 30 segundos, weón. 30 segundos mis cocos, weón. Che, tu madre, weón. Ya. Mis coquitos hechos de mimbre. Mis cocos hechos de mimbre, weón. No sé qué material es mimbre. Yo sé que es un material, pero lo... ¿Será un material delicado, weón? ¿Te imaginas mis cocos se han hecho de mimbre, weón? O sea, se lo meten y cago. Oh, conchito maravilla. Estoy en una villa. ¡Para más! No, que hará penecito, que hará penecito. Ah, pero... Ah, pero... Ah, le dije, el tipo estaba bien, porque se sacó, weón. Se citan. Se citan y... Gigi. Oh, conchito maravilla. Está circulando. A ver, ¿qué quiere decir esta cuestión? Lo alegré. Mi compañero... Es... Es un fuerte guerrero. Pero... Y que... Encuentro un pasillo secreto al castillo. Para vencer al level lord. Me voy a cavar. Please, you have this medicine... Ah, ya necesito darle una medicina a este culiao. Ya. ¿Y este quién es? Bueno. La cosa es que le tengo que dar la medicina a él. Y weón. Pero no voy a alcanzar. Así que... Esa del pene. ¿Dónde está la diosa del pene? Ya. ¡Oh! Eh... Tengo una curiosidad. Sé que... Sé que estoy aburrugando acá, pero... Eh... Ah, no. Me quedo con la medicina ya. Tengo que dar la medicina a alguien. Ya, supuestamente... Hice alguna cosa extraña. No. Ok. Ahora que hice la quest... Yo cacho que se me va a unir. Mínimo. Hijo de puta, weón. No soy un nuevo. Gracias. ¿Y solo un gracias? Ah, pero gracias a él... No. A ver, dice que... Primero paso por ese cuento. Después... Del puente... Y me voy al este... Ves el árbol... Esa roca se mueve. Y... Ahí está el pasadizo pila. ¿Lo entiendo? Sí, lo entiendo. Vamos a ver. Cachito mare. Ahí va. Corre mierda. Corre cachito mare. Uh, bien. Perfecto. Y... Terminamos la primera... Pues... Bien. Para gente... O para bardo... Si sé inglés, weón. No pasa que me da paja leerlo. Ahora que lo leo, caché. Hijo de puta. Bueno, conseguimos un... Unos calzoncillos épicos. Y la diosa del pene se lo quiere poner. Diosa del pene. Uy, así terminamos esta guía tan... Tan... Tan difícil, weón. Tan... Tan estenuante, weón. Que me estresa la weón. Pero es tan bueno este... Este juego de culeado es tan largo, weón. Por la chucha, weón. Ahora penecito, que mierda está en nuevo el culeado. Bueno. Bla 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 bla. Puros pene. Y ahora... Uh... Vamos. Esta vez lo vamos a hacer durar hasta los 15 minutos. Pene. Y a ver, que más. Oh, un maricón. ¿Un maricona? No sé, pero... Alguien... Penecito, ¿qué vamos a hacer? Está hecho de... PENO. Ya. Vamos. Derrota al... Level Lord en... Ah, primero lo primero. Ya, está la weón. Sí. Sí. Ya. Qué chucha, weón. Tengo cada vez... Puta, este penecito cada vez se vuelve más gay por la mierda, weón. Ya pico, weón. Será, weón. Esto es... Es miembro, weón. Pero penecito, te estoy volviendo tan gay, weón. Es que ese bosque como que me da mala espina, weón. Hay algo extraño, weón. Bueno, ya. Ah, yo creo que lo... Otra diosa al pene. Y... Leche. Si veo el mapa... Hay algo que me dice que tengo que ir para acá. ¿Qué es esto? For you. No sé qué mierda es esto, pero me da como un poquito de miedo. Mierda. Música épica. Chuto madre. Y no sé qué mierda pasó. ¡Penecito! Aquí hay algo para ti. Murciélago. No, por favor, por favor, por favor, por favor. Tengo esa... Lena, ¿ya? No puedo entender, pero... Oh, my love. ¿Qué? Ya... Creo que... Entendí algo. Este culiao está buscando su... Su esposa y con el murciélago lo logré convencer de que era su novia y... Y se la violó y... Hice el agua de... Debo... Si iba a ponérsela conmigo. Ya. Wow. Puta penecito. Cada vez más que ven por la mierda, weón. Me estáis preocupando, penecito. Yo no quiero que te vuelves maricón. Bueno, que penecito tienes que ser rudo, weón. Cuando crees que vas a ser un pene, weón. No podéis ponerte gay. ¿Qué mierda es eso esa, weón? Como Mario Bros, weón. Como esos monos de Mario World, weón. Que tú lo comías con yoche. Y, weón. Mierda, le me da un laberinto, weón. ¿Y qué es esa, weón? ¿Qué dice Danger? Bueno, me supongo que hay un pueblo. Weón, hay un pueblo de la chucha, weón. Ya, 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 ya. Mucho para hablar y... Pocos minutos para YouTube, weón. Si tuviera en BlipTV este video, estaría más tranquilo. ¿Qué dice esta, weón? Ah, arma efectiva. Algún bandido en el norte de acá. Ah, me voy a llevar esta weón porque nunca está de más. Penecito con la mele... Ah, caleta de bandidos, weón. ¿No puedo botar esas cosas rotas? No. Puta caleta de bandido. Bueno, me quitan una pene de vida, pero... A mí no me fue, weón. Me van a entrar a la codita. Ti, ti, ti. ¿Qué mierda? Hijo de... Puta que soy... Ah, menos que lo sé. Y tengo que ir a la weón antes que me... Conch... Oh, ¿El weón me ayuda? La raja. No hay que decir hablar con este weón, no. Ya. Ahora que me ayuda ese weón, aunque es bastante chistoso... Pero me va a haber derrotado a la oponente. ¡Hey! ¡Tengo el pobre... ¡Ah! ¡Buena, güey! ¡Vale! ¡Ah, buena, güey! ¡Estruo de la roca! ¡Me ayuda! ¡Uy! ¡Llegamos rápido! Pero no quiero llegar. Quiero llegar hasta donde dice Danger. ¡Oh, no! A lo mejor no tengo que ir a donde dice Danger. ¡Ya, bueno! ¡Vamos, güey! ¡Vamooos! ¡Bien! ¡Uh! ¡Pasamos rápido, güey! ¡De más que pasamos nomás! ¡Por favor! ¡Yo te osculeado! ¡Así que vamos a adelantar toda esta mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Todos felices! ¡Todos felices! ¡Todos felices! ¡Por favor, que el otro bueno se demora mucho! ¡Na, na, 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 na! ¡Si tuve Rumble y TV no me preocuparía! ¡Ahora vamos a la siguiente! ¡Ya tengo cuatro minutos! ¡No creo! ¡No sé si lo logro! ¡Así que... ¡Bot esta guay! ¡Se va largo, güey! ¡Na, na, 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 na! ¡Puta esta guay! ¡Se ve pa largo! ¡Take back! ¡No sé cuántito! ¡Na, na, na, na! ¡Es que la música es como toda feliz, güey! ¡Ya! Voy a ver hasta dónde llego. ¡Si llego voy a tener que pausarlo! ¡No tengo otra! ¡Y subiré la siguiente parte de la TV! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! ¡Si es que no llego! ¡Que no es mi idea! ¡Obviamente! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Concha de tu madre! ¡No quería meterme al tiro con este culé! ¡Oh, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya! Nada, cumplimos la cuestión. ¡Go to the ship! ¡Ya! Compramos yerbita... ¡Vamos a ver dónde andan! ¡¿Qué?! ¡Un burquito! ¡Uy! ¡Puedo llegar a... ¡Oh, conchetumare! ¡Puedo pasarla! ¡Puedo pasarla, conchetumare! ¡No hay idea! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mierda, la cagué! ¡Sin chito madre! ¡La cagué, la cagué, la cagué! ¡A ver! ¡No se están, weón, Gino! ¡A ver! ¡Ahora no! ¡Te puedes fallar la wea! ¡Ahora no! ¡Vamos, weón! ¡Vamos, weón! ¡Bien! ¡Oh, justo a tiempo, weón! Bueno, no estaba en justo a tiempo, pero... ¡Ah! Pasamos varias etapas. Al cangrejo culeado. ¿Y qué obtenemos? Tenemos un... Traje de taekwondo culeado, ya. Y bla, 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 bla. Y todos estos culeados que hicieron el juego valen caquita, pero de la buena. ¡Ya! Mira, tengo un minuto. Me sobra un minuto. Así que... ¡Oh! Esto dice algo. Que si hubiera ido... No hubiera tomado la nave hubiera pasado otra wea y me hubiera ido a otra parte, pero... YouTube no me lo permite porque es un hijo de puta. ¡Ya! Vamos a grabarla acá. Obviamente... ¡Dazer, no te asustes! No es que no esté en tu save acá. Lo que pasa es que me puse a jugar en otra memory stick. ¡Tranquilo! Porque aquí debería estar tu save. Así que... Tranquilos. ¡Paso! ¡Ya! Eh... Listo. Dejadme un like hasta acá. Y recuerden, comentar y suscribirse. Nos vemos. Adiós. Y recuerden... Si ven esta parte... Y se preguntan dónde está la anterior... Es que te deben buscar en BleepTV que les dejaré el link abajito. O en mi canal que ponen acerca de mí. Ahí dejan mi canal de BleepTV. Eso. Adiós. Recuerden, comentar y suscribirse. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.